10.0 llegó hasta aquí hasta el gran estadio Pierre Maroy de la ciudad de Lille donde esta tarde se van a enfrentar las selecciones de Alemania y Eslovaquia por los octavos de final de la Eurocopa 2016 Los tutones tendrán la oportunidad de ratificar su condición de favorito para ganar este torneo ya que en la fase de grupos no tuvieron problemas para terminar en el primer lugar del grupo C y se enfrentarán ante un rival que tiene la oportunidad de demostrar que no es casualidad que ha llegado hasta esta instancia y que está para pelear grandes cosas El ganador de esta llave se va a enfrentar nada más y nada menos al triunfador que resulte entre las selecciones de Italia y España en la ciudad de Bordeaux Será un duelo interesante el que podamos ver así que los invito a que sigan todo nuestro trabajo a través del portal digital y también el impreso del periódico El De Verde